¿Quiénes viven en España podrán votar hasta el próximo 22 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo? Y quienes viven fuera, quienes viven en el extranjero, gracias a un recurso del Partido Socialista, podrán votar hasta el 24 de mayo. Y quiero compartir con todas estas personas mi mensaje. Un mensaje que dice que para que España salga adelante, Europa tiene que cambiar. Y por eso les pido el voto decisivo, el que de verdad pesa, el que más puede transformar la realidad. Es un voto contra el odio y para la libertad. Es un voto sin fronteras. El Partido Socialista Europeo es la fuerza progresista más grande de Europa, la única que realmente puede cambiar las cosas. Votar socialista es decirle a Rajoy que ni nos gusta lo que hace, ni nos gusta lo que quiere hacer. Y es también decirle a Merkel que no estamos dispuestos a ser europeos de segunda. Votar socialista es exigir que le devuelvan el futuro a los jóvenes españoles. Es exigir seguridad, libertad y dignidad para las mujeres. Y también derechos y protección para todos los trabajadores. Si quiere decirle a Merkel que no estamos dispuestos a ser europeos de segunda, dígaselo votando. Si se niega a que el sueño europeo se convierta en una pesadilla, vote por lo que siempre soñamos. Voten al Partido Socialista Obrero Español por una Europa con rostro humano. Gracias por ver el video.